La vacuna no es una cura milagrosa del cáncer. Lo que hace la vacuna es producir una respuesta inmunológica del organismo contra una molécula que está específicamente en las células tumorales. Según los estudios, un paciente ya enfermo que se aplique esta vacuna tiene muchas más posibilidades de seguir con vida. ¡Gracias por ver el video!